Bueno, vamos a ver ahora el principio de funcionamiento de la máquina sincrónica, fundamentalmente a ver cómo se produce el par o el momento que da origen al giro de la máquina. Entonces tenemos que pensar que desde el estator proviene una excitación giratoria, que es consecuencia de la excitación trifásica, que ya hemos visto que el elevador trifásico da origen a esa excitación de amplitud constante y que está girando con la velocidad de sincronismo, NS, velocidad sincrónica. Y eso hace que las barras o conductores, según sea el caso del rotor, se induzcan tensiones simplemente por la ley de Faraday, tal cual está expresado ahí arriba en la ecuación, y como consecuencia de eso, puesto que el rotor tiene conductores o barras, como fuese el caso, en cortocircuito, eso va a dar origen a una corriente en el rotor. Entonces, en consecuencia, tenemos una corriente que está circulando sobre o bajo el efecto de un campo magnético. Entonces eso, por la ley de Laplace, esas dos circunstancias, corriente, sobre, digamos, en medio de un campo magnético, da como consecuencia una fuerza. Bueno, eso lo podemos distinguir claramente en la gráfica, tal cual se muestra ahí en la figura, en la figura A, vemos la corriente por el centro y el campo magnético que esa corriente provoca alrededor. Por otra parte, tenemos el campo magnético que proviene del estator. Entonces esa interacción da como consecuencia lo que se ve en la figura B, que vemos que a partir de la ley de Laplace, entonces, y hay que tener en cuenta ahí que se trata de un producto vectorial. Es importante esto, como están orientadas las fuerzas, porque más adelante lo vamos a ver más en detalle también a este mismo tema. Lo cierto es que aparece una fuerza que, bueno, tiene según la regla de la mano izquierda, si en la figura de la izquierda vemos nosotros cómo se dispone la disposición, o sea, de los dedos, el pulgar y la palma de la mano, vemos que la fuerza sale orientada tal cual se muestra en la figura B. En la figura que tenemos a la izquierda, acá. En esa figura tendríamos la fuerza así. Entonces ahí interviene la corriente que es un escalar, un módulo, y tomamos un elemento diferencial de la dirección de la corriente que es L y B. Entonces la dirección del elemento por donde se figura la corriente L y B son los que determinan la dirección de la fuerza en un plano perpendicular a ellos dos. Bien, eso, digamos, superpuesto con la posibilidad de giro, de que el rotor tenga una disposición tal que haya un elemento que puede moverse, va a tener un cierto radio y eso va a dar origen a un momento eléctrico que va a tender a que eso empiece a girar. En la ecuación de arriba, quiero volver sobre eso, cuando hablamos de la ley de Farah de la tensión inducida, hablábamos de la velocidad sincrónica, y esa V corta que aparece es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Ahora estamos hablando de un rotor inmóvil, entonces esa V corta es directamente la velocidad de sincronismo, pero más adelante vamos a ver que eso puede llegar a variar. Entonces es importante tener que quede bien en claro que en la expresión de arriba de la ley de Farah de la tensión de rotación, que serían las que están inducidas acá, hablamos de velocidades relativas, esa V corta es una velocidad relativa entre dos velocidades, la de sincronismo y la del rotor. Bueno, esta situación se puede resumir en las expresiones de las figuras de abajo, A, B y C, en donde vemos superpuesto el campo magnético del estator del rotor y un campo magnético resultante que es el que da origen a la fuerza como consecuencia de que al sumar las dos excitaciones provenientes de uno y otro miembro, tenemos por un lado concentración de campo magnético y por el otro lado un debilitamiento del campo. Entonces eso como consecuencia da origen a la fuerza y bueno, con el radio consecuente aparece un momento. Bueno, entonces ya hemos más o menos entendido cómo es que aparece el momento, el par eléctrico que tiende a que la máquina comience a girar. Vamos a ver un poquito cuáles son las variables que influyen sobre este momento eléctrico. Por una parte, habíamos visto que la ecuación que está arriba, que es el momento, era entonces la fuerza que está que habíamos encontrado por la ecuación de Laplace y por el radio. Ahora bien, fíjense que en esa ecuación I2 y B, B larga, o sea la densidad de flujo, las dos están vinculadas con las expresiones que se ven ahí. Por una parte, la densidad de flujo depende de la tensión aplicada. Es el flujo que se genera a partir, o sea la densidad de flujo que se genera en la entera de la máquina a partir de la tensión que se aplica desde la red. Suponiendo que la máquina trabaje con motor, entonces yo le aplico una tensión y aparece un flujo fí. Y en la densidad de flujo entonces tenemos en cuenta la sección. De manera de que vemos que la densidad de flujo depende de la tensión aplicada. Por otra parte, hemos dicho de que la corriente que circula por el rotor depende de la tensión que se induce en el rotor, en la barra o en las espiras del rotor, y esa tensión a su vez era proporcional también a la densidad de flujo. Fíjense que esa es la ley de Faraday en definitiva para tensiones inducidas por rotación, o sea cuando hay movimiento, pero aparece ahí la densidad de flujo. De manera que la densidad de flujo vuelve a aparecer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aparece dos veces básicamente. Entonces en I2 y en B tenemos la presencia de la tensión. Por lo tanto, concluimos, y esa conclusión es muy muy importante, que el momento eléctrico depende del cuadrado de la tensión aplicada. Eso ya nos permite hacer un pequeño ejercicio, así como a título de ejemplo, donde yo les puedo preguntar ¿cómo variaría el momento de una máquina con respecto al nominal? Si yo, en vez de alimentarlo con la tensión nominal, lo alimento con el 80% de la tensión nominal, por las razones que fuese. No dispongo de la tensión, pero, bueno, tengo un 80% de la tensión. ¿qué va a pasar con el momento? La respuesta correcta va a ser que el momento se va a reducir al 64%, es decir, 0.8 al cuadrado me va a quedar 0.64, va a ser el momento con el que va a trabajar la máquina si la tensión es el 80%. Bueno, eso es muy importante, esa primera conclusión, hay que aguardarla por alguna parte y retenerla, porque la vamos a usar muchas veces. Por otra parte, eso ya es independiente, digamos, del hecho de que esté girando o no, yo eso lo saco en función de la tensión que le aplico. Pero, bueno, cuando la máquina empieza a girar empiezan a pasar un montón de cosas dentro del rotor, dentro de la máquina, las consideraciones. Por el primer lugar, vamos a decir que la velocidad del rotor ya no es 0. Entonces, hay una diferencia de velocidades entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor, que es apreciable, digamos, y esa además, para colmo, esa velocidad va variando, porque en la medida que la máquina va tomando velocidad, el resbalamiento ese va variando. Entonces, vamos a decir que el resbalamiento, que es la velocidad relativa del rotor respecto a la velocidad de sincronismo, que habíamos hablado ya en algún momento de eso, que era importante que sea, que se deje claro de que hay una velocidad relativa que varía permanentemente hasta que la máquina llega a su situación de estabilidad, obviamente, ¿verdad? Su punto de trabajo. Pero en todo el proceso de arranque, ¿qué va pasando? S va variando desde 1 hasta casi 0, digamos. ¿Por qué digo casi 0? Porque si la máquina girara con S igual a 0, o sea, estaríamos en la presencia de sincronismo, a donde diríamos que el rotor gira a la velocidad sincrónica, o sea, NR igual a NS, y en ese caso no habría tensiones inducidas, puesto que la ley de Faraday no podría aplicarse porque yo tendría que la velocidad relativa es 0, entonces I2, viendo las ecuaciones de arriba, se me haría 0 y no habría momento. Entonces, si yo tuviese que NR igual a NS, yo no tendría momento y la máquina empezaría a perder velocidad. ¿Eso qué trae como consecuencia? Inmediatamente, al perder velocidad, aparece un pequeño resbalamiento, o sea, NS y NR ya no son iguales, y aparece un pequeño momento. Bueno, ¿dónde va a terminar esta historia? En que hay un determinado instante en donde el momento resistente que presente el eje de la máquina, depende de que esté cargado, que esté en vacío, o la resistencia propia de Rossi, ventilación, lo que fuera, se va a igualar el momento resistente en el eje, un momento mecánico externo, se va a igualar con el momento eléctrico que la máquina genera, y ahí en esa velocidad se va a estabilizar. ¿A dónde vamos a tener? Normalmente, que la velocidad del rotor está cercana a la de sincronismo, pero no es la de sincronismo, o sea, ese es muy próximo a 0, pero no es 0. Ya vamos a ver valores frecuentes, valores habituales, depende del tipo de máquina, etcétera, pero bueno, lo que aquí queda claro entonces, hemos definido qué es el rebalamiento, y hemos visto que cuando la máquina está en reposo, el rebalamiento es 1, y cuando está en sincronismo, el rebalamiento es 0, eso por ahora. Bien, vamos a seguir viendo qué pasa con el momento eléctrico de la máquina, cuando la máquina va tomando velocidad, hay algo que es bastante fácil de entender, es que la tensión y la frecuencia del rotor varían con el rebalamiento, es decir, cuando la máquina está quieta, yo tengo que la tensión va a ser directamente una determinada tensión que le llamemos E2, y la frecuencia va a ser una frecuencia que va a ser F2, que va a ser, cuando está inmóvil, va a ser igual a F1, o sea, o F, es decir, en condiciones de reposo, la tensión inducida en el secundario, o sea, en el rotor, le vamos a llamar E2, y vamos a tener en ese momento una frecuencia F para esa tensión, una tensión alterna que se induce, pero, qué pasa, en la medida en que la máquina vaya aumentando de velocidad, es decir, cuando S vaya pasando de 1 hacia 0, vaya decreciendo, la tensión se va reduciendo y la frecuencia se va reduciendo, porque hemos dicho que justamente cuando S sea igual a 0, no va a haber tensión inducida, y cuando S sea igual a 1, vemos que cuando S igual a 1, E2 es la tensión, digamos, de reposo, y cuando S sea igual a 0, esa tensión se ha hecho 0, y en el trayecto va a ser E2 por S, o sea, en cualquier valor parcial de S, iremos teniendo un determinado porcentaje de la tensión de reposo, y con la frecuencia pasa exactamente lo mismo, en el momento del arranque yo tengo una frecuencia que es la frecuencia nominal de la red que está alimentando la máquina, porque la misma el rotor está en reposo es como un transformador, entonces, se induce en el secundario la tensión con la misma frecuencia del primario, pero cuando la máquina arranca, esa frecuencia empieza de nuevo a caer, y también vamos a ir viendo que durante todo el proceso de arranque, la frecuencia en el rotor va a ser S por F, donde S será obviamente algún porcentaje, un factor que va a disminuir F en un determinado grado, eso que influye fundamentalmente la variación esta de la frecuencia, en la reactancia que tiene el rotor, el rotor tiene una reactancia que le llamemos XR, que va a depender entonces también como depende de F, va a depender de S, entonces lo podemos poner como que la reactancia del rotor va a ser X2 por S, o sea, también va a ir cayendo la reactancia, o sea, la reactancia en el arranque es una y después sucesivamente va haciéndose cada vez más chica, si la máquina llegase a sincronismo, o sea, cuando S sea igual a cero, fíjense que en ese caso la reactancia sería totalmente cero, desaparece la reactancia, entonces fíjense que en el circuito ese equivalente que hemos hecho abajo del rotor, cuando S sea igual a cero, va a quedar cortocircuitada la parte reactiva, y yo podría decir que en sincronismo el rotor tiene una impedancia 100% resistiva, todo resistiva, la corriente en ese circuito que está planteado ahí, yo puedo sacar cuánto valdría la corriente y voy a dividir, como veo que X2 y E2 la reactancia y la tensión son funciones de S, dividiendo todos los elementos en S, me va a quedar que la corriente va a ser E2, sobre la raíz cuadrada de R2 sobre S al cuadrado más X2 al cuadrado, o sea, eso sería el módulo de la corriente dividiendo los elementos de la impedancia en S, o sea, dividiendo la ecuación esa que estaría planteada en S, se va en el numerador y en el denominador y denominador en S. De ese modo, yo veo que la reactancia, o mejor dicho, la impedancia del rotor es función del resbalamiento, de tal modo que el ángulo arranca con un determinado valor y a medida que va avanzando la máquina acelerando su velocidad se va haciendo cada vez más resistivo, o sea, FI2 se va haciendo de un valor determinado tiende a cero. Entonces, ¿qué primera conclusión sacamos abajo del todo? Decimos que cuando la máquina esté en sincronismo, cuando la máquina esté en sincronismo, la corriente I2 va a ser cero, por lo tanto, el momento eléctrico va a ser cero, o sea, que cuando la máquina tiende a girar más rápido, el momento tiende a bajar, ¿por qué? Porque I2 va bajando. bueno, pero no es la única conclusión que sacamos esa, hay otra, otra muy importante, repasemos un poquito qué es lo que decía la ley de Laplace, habíamos dicho de que había un producto vectorial dando vuelta ahí, que era el módulo de la fuerza que aparecía como consecuencia de la presencia de una corriente en un campo magnético, el módulo de la fuerza dependía de un ángulo alfa, que ese ángulo va a ser el que forme un elemento diferencial de longitud L que tiene por donde circula la corriente I2 y de la densidad de flujo, que son dos vectores, o sea, dos elementos que tienen dirección. Entonces, en general, no tienen por qué ser 90 grados, un ángulo, un seno de alfa, vamos a hablar así. Y por otra parte, la ley de Faraday me dice a mí que las tensiones que se van a inducir en el rotor van a estar a 90 grados con el flujo. Eso es algo que tiene que ver con la definición de la ley de Faraday de tensiones inducidas. Entonces, la tensión en el rotor y la densidad de flujo en el rotor están a 90 grados. Bueno, visto que a su vez la inducción está a alfa con I2, yo puedo decir que entre I2 y entre I2 y E2, o sea, entre la tensión y la corriente, va a haber un ángulo phi2 que va a ser 90 menos alfa. Entonces, me va a quedar que la misma ley de Laplace, yo la puedo escribir como proporcional, no vamos a poner igual porque hay unos factores importantes, pero es proporcional a la corriente de I2 y al coseno de phi2. Fíjense que entonces el phi2 es el ángulo de la imperancia propia del rotor. Entonces, es muy importante esa ecuación que la marcamos con el asterisco. Esa ecuación me dice que el momento en definitiva porque hablar de la fuerza y hablar del momento es lo mismo, tal vez por medio de un radio, el momento va a depender de I2 por coseno de phi2. Y fíjense que ahí tengo el módulo de I2 y el coseno de phi2. Entonces, habíamos dicho en la conclusión 1 que traíamos de la página anterior o de la diapositiva anterior, me decía de que cuando nos aproximamos al sincronismo la I2 cae y en consecuencia el momento eléctrico baja. Eso es lo que dijimos antes y es, bueno, se ve en la fórmula. Pero también es cierto de que si nos acercamos al sincronismo el phi2 también tiende a cero y el momento eléctrico sube. Claro, ¿qué pasa? Que cuando yo digo la conclusión 1 no me fijo en el coseno phi2 y cuando digo la conclusión 2 no me fijo en I2. Pero resulta de que en definitiva las dos son ciertas y pesan de manera distintas. Es decir, son dos factores I2 y el factor de potencia son dos factores cada uno de los cuales van variando por su propia identidad, por distintos motivos, van variando cada uno de ellos en distinto grado. Lo que es cierto entonces es que al principio cuando la máquina está arrancando lo que pesa más es la conclusión es la conclusión 2. Digo bien, es decir, lo que es más importante es que el ángulo se va acercando a cero, varía mucho el factor de potencia y la I2 no varía tanto. Entonces, es como que el momento en la primera parte del arranque de la máquina el momento sube, se cumple más la 2. Pero hay un crítico, momento crítico, hay un punto de inflexión a partir del cual ya la caída de I2 es muy grande y el coseno es el que varía poco. Entonces, empieza a pesar más la conclusión 1. Bueno, esto es estrictamente cualitativo en consideraciones generales y tiene como objeto un poco despertar la idea de cómo es el fenómeno. Ahora vamos a ir adentrándonos más en el estudio cuantitativo un poco más riguroso. Bueno, entonces, en definitiva, después de todo lo dicho, vamos a concluir estos tres puntos que, bueno, les doy un particular momento y los leemos detenidamente porque, bueno, hacen al concepto del principio de funcionamiento de la máquina y si bien todavía no hemos hecho nada desde el punto de vista cuantitativo, o sea, son consideraciones generales, pero son conceptos que ya tienen que ir quedando y es conveniente que se lo vaya teniendo en cuenta porque ya se nos puede entender bien a los efectos de que todo el desarrollo que viene por ahora detrás de esto esté más claro. Entonces, lo primero que decimos es que el momento eléctrico de la máquina es mayor cuanto mayor sea la resistencia que hay en el circuito rotórico. Entonces, si llegara a ser cero el par, o sea, el momento eléctrico también va a ser cero. Eso es muy importante. Tenemos que tener en cuenta entonces el elemento resistivo del circuito rotórico juega un rol protagónico. Otro elemento importante es que en bajas velocidades el momento va creciendo con la velocidad. Aumenta la velocidad y cuando recién arrancamos la máquina tiene un momento cada vez mayor. Llega a un máximo y a partir de ahí empieza a bajar. Eso es fundamental, importante y tiene que ver con lo que vimos en la placa anterior. Y por último, la máquina va a llegar a estabilizarse en una cierta velocidad. O sea, la máquina toma velocidad hasta dónde y bueno, va a depender de cuál sea el par antagónico que existe en el eje. Pues la máquina desarrolla un momento eléctrico y en el eje existe un momento antagónico mecánico exclusivamente propio de la carga que tenga la máquina. Si estuviera en vacío solo sería como un momento antagónico las pérdidas por roce que hubiesen los cojinetes y las pérdidas que se originaran de ventilación. Lo cierto es que en ningún caso la máquina va a llegar a sincronismo. Siempre va a quedar girando un poco más despacio que la velocidad de giro del campo giratorio o sea, la velocidad sincrónica. Por eso, justamente, al no haber sincronismo entre la velocidad del campo giratorio y la del rotor es que este tipo de máquinas se denominan así asincrónicas.